Tengo un Mary, poco ofendí, tengo el Brody en el trap Show the 20s, gasto feri, prada para traquetear Dice así, sigo aquí, y no se ha quitado de nada Pesado, bien interpretado, no se había escuchado Algo tan malandro y con un ritmo Pesado, bien interpretado, no se había escuchado Algo tan malandro y con un ritmo Pesado, pesado Como camión blindado, como boca acorazado Como toña tonelado, como el kilo aquilatao Como Marquez con Pacquiao, aferrao, aferrao Carnal, si yo tengo mi chamán que me protege del mal De la envidia y de la vibra que me tiran los demás Al ganar vas a notar que te sobran enemigos Que te quieren ver jodido sin ni haberte conocido Se babo como amigo, neta es más recomendable Porque tenerlo de contra suele ser desagradable Es un hijo de su madre que nació pa' ser desmadre Lo corrieron de la secupa en la tarde Pesado, bien, bien pesado Bien interpretado, bien interpretado No se había escuchado, no se había escuchado Algo tan malandro y con un ritmo Pesado, bien, bien pesado Bien interpretado, bien interpretado No se había escuchado, no se había escuchado Algo tan malandro y con un ritmo Pesado, pesado Bien amacizado, pa' la guerra apuntao Los dejo abollaos con dos